Te voy a hacer soñar ¿Y qué soy para ti, mi negra? ¿Quién más quiere cantar? A ver, un pedacito Aplausos Tu voz se adentró en mi ser y lo tengo en cuesta Tu voz que es la mierda de campanas al morir amarte Tu voz que es el mir de mi vida en las amadrucadas Es el divino poder que tienes mi vida para enterarte a ser Tu voz que es el surro de palmas al morir amarte Aplausos Tu voz que es el mir de mi ser y lo tengo en las amadas Tu voz cristalino corrente o a luna alzada Tu voz que es el mir de mi vida en tu casa y en tu ser El aceite soñará Aplausos 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 Aplausos